Tienes dos opciones en tu vida, tirar la toalla y renunciar a todo lo que quieras lograr en tu vida o usarla para secar el sudor de tu frente y seguir adelante. La dieta mediterránea para muchos profesionales la consideran la mejor opción. Sin embargo, habría que remarcar que, por ejemplo, los alimentos industrializados como el pan forman parte del gran problema para las personas adictas a las harinas y juega en contra. Un informe que proviene de una revista de Washington relata que la mayoría de los habitantes del Mediterráneo suelen vivir más que los de estadounidenses y sufren menos enfermedades como problemas cardíacos. Una de las causas de estos beneficios es debido a que siguen una vida activa, controlan el peso corporal y llevan a cabo una alimentación balanceada. baja en carnes rojas, azúcares y grasas saturadas, con un gran predominio de vegetales y frutas, nueces y otros alimentos saludables. También aseguran que ofrece muchos beneficios para la salud en la función cardíaca, cerebral, en la prevención de enfermedades como el cáncer y en la diabetes. Esta dieta prioriza el consumo de frutas, verduras, granos integrales, legumbres, nueces, aceite de oliva, hierbas, especias, pescado, mariscos, varias veces a la semana, aves de corral, huevos, quesos y yogur con moderación. Limita el consumo de dulces y carnes rojas y las dejan para las ocasiones especiales. Y también promueven la actividad física que sea diaria. La segunda opción de dieta saludable que los especialistas recomiendan es la dieta DASH. La promueve el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre. Suele adoptarse para frenar la hipertensión arterial. Recomiendan la ingesta de frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y lácteos bajos en grasas, alimentos ricos en nutrientes que reducen la presión arterial. No recomiendan consumir alimentos con un alto contenido en grasas saturadas como las carnes, los productos lácteos grasos y los aceites tropicales, ni tampoco bebidas y dulces azucarados. Piensan en el seguimiento a largo plazo ya que la propuesta está orientada a seguir una alimentación equilibrada. ¿Cuál es su funcionamiento? Aquellos que siguen los lineamientos de la dieta DASH no los obligan a realizar cambios drásticos. La USNU y World Report aconseja que empecemos con pequeñas acciones. Por ejemplo, una porción de verdura, un poco de frutas en cada comida, introducir dos o más comidas sin carne a la semana, utilizar hierbas y especias para hacer la comida más sabrosa, sin sal, comer almendras o nueces en lugar de utilizar papas fritas, cambiar la harina blanca por la harina integral. Cuanto más sea posible, caminar por lo menos 15 minutos después del almuerzo o de la cena, o en ambas comidas. Otra dieta que se recomienda es la flexitariana. Promueve el consumo de granos enteros, frutas, verduras y proteínas de origen vegetal. Permite ocasionalmente consumir carne o pescado. No es necesario que excluya la carne por completo para experimentar los beneficios asociados al vegetarianismo. Ayuda a perder peso, mejora la salud, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer y aumenta la esperanza de vida. Se debe agregar 5 grupos de alimentos a la alimentación diaria. Proteínas no cárnicas, frutas y verduras, granos enteros, lácteos y especias. Lo que se aconseja es que se adapte la alimentación al ritmo de vida personal para lograr mejores resultados. ¿Cuáles son las peores opciones de dietas? La dieta Tukan y la Keto. Ambas son dietas cetogénicas. En estas dietas, la grasa es la fuente principal de energía. Puede llegar a aportar un 90% y proponen una disminución excesiva de los hidratos de carbono. Cabe decir que este tipo de dietas cetogénicas están apoyadas por evidencia científica de determinadas enfermedades, por ejemplo, en ciertas epilepsias, donde se ha comprobado que en su seguimiento mejora la calidad de vida de los enfermos. Valorá lo que tenés, superá lo que te duele y luchá por lo que querés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!